Existir Suavecito, conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Oigan, ya viene la segunda temporada de Existir Suavecito, el podcast de Malvestida, en donde tenemos conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Y estoy súper, súper emocionada porque en esta nueva temporada seguimos conversando, riendo y teniendo revelaciones muy intensas con una serie de invitadas, invitados, invitadas que son increíbles. Entonces estoy muy feliz de que ya muy prontito vamos a poder acompañarles mientras lavan los platos, mientras se transportan de un lado al otro o donde sea o en el momento que ustedes prefieran escuchar este podcast. Recuerden que lo van a poder conseguir en todas las plataformas y el video a través de YouTube. Entonces ya viene Amistad, ya se está cocinando, ya estamos terminando los últimos detalles de la segunda temporada de Existir Suavecito. Yo creo que a mucha gente le da miedo incluso cuestionar la idea de que las cosas en el amor y en las relaciones pueden no ser como nos dijeron que son. Que aparte no hablamos de nuestras vidas sexuales en la intimidad, no decimos realmente lo que hacemos. Posiblemente esa falta de sexo no es el problema, el problema puede estar en otro lado y es como un síntoma de... ¿Cuándo fue la última vez que besaron apasionadamente a su pareja? Solo por besarla apasionadamente sin que tuviera que llegar a algo más. Existir Suavecito. Conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Este episodio de Existir Suavecito de verdad es una joya. Por favor, tómense el tiempo para servirse un té, para crear un espacio bonito en donde lo puedan escuchar, porque platiqué con Fabiola Trejo. Ella es psicóloga, pero además es especialista en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y en cómo la vivimos, tanto individual como en pareja. Y específicamente en este episodio hablamos sobre qué onda cuando llevas mucho tiempo con una pareja y el deseo y la forma en la que se configura la sexualidad cambia, ¿no? Tendemos a pensar que si no estamos teniendo suficiente sexo y suficiente entre comillas, porque en realidad pues incluso cuestionamos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad normal o natural de sexo que se debe tener? Pero muchas veces creemos que si no nos apegamos a ese guión o a esas demandas, entonces nuestra relación ya no está funcionando o ya perdimos el deseo o el interés en nuestra pareja. Y de verdad, hablar con Fabiola es sumamente revelador, porque nos permite entender desde perspectivas mucho más amplias cómo funciona la sexualidad. Entonces, les invito a disfrutar mucho este episodio. Yo lo gocé, de verdad, fue hermoso y me cayeron muchísimos veintes. Así que espero que les guste este episodio de Existir Suavecito. Fabiola Trejo, estoy muy emocionada, de verdad, de que estés aquí, porque primero que nada soy tu fan, lo sabes, desde hace mucho tiempo, pero también porque cada vez que hablo contigo siento que mi entendimiento del mundo se abre, y en especial de la sexualidad, porque tú eres alguien que lleva mucho tiempo trabajando sobre la sexualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si quieras contarnos primero un poquito, para quienes apenas te van conociendo, ¿a qué te dedicas? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Venía justamente pensando que Malvestida siempre ha sido como mi espacio seguro. Un espacio donde sé que puedo hablar de lo que hago, compartiendo como todas mis reflexiones y demás de una manera muy segura, porque va a ser representado y amplificado muy bonito. Entonces, es un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por considerarme para este tema, porque justo eso es lo que hago. Me dedico, soy psicóloga social, me dedico al estudio de la sexualidad desde una perspectiva sociocultural, y me he especializado en más de 15 años de estar estudiando la sexualidad en los estudios críticos del placer sexual, con una mirada feminista. Entonces, bueno, a partir de eso, pues me meto en temáticas que tienen que ver principalmente con masturbación, orgasmos, deseo, y en mi carrera, como la he ido construyendo, pues ya está deviniendo en irle dando el enfoque sobre la justicia íntima. Como psicóloga social, justamente mi posicionamiento político ante la sexualidad es que, como la consigna feminista lo dice, lo personal es político. Entonces, lo más íntimo que son nuestros cuerpos, nuestro placer y nuestra sexualidad, por supuesto que está atravesado por temas de desigualdades, de justicia, de derecho y de merecimiento. Entonces, hoy me encuentro haciendo mi postdoctorado sobre placer sexual, una vez más, pero ya con una mirada muy específica en el marco de la justicia íntima. ¡Guau! Nunca había escuchado ese término de justicia íntima, está súper interesante. Ahí vamos, estoy picando piedra, de verdad ha sido un proceso muy largo de estar introduciendo la idea de que no solo estamos hablando de la sexualidad y del placer como algo que se relacione exclusivamente con sentir rico o con el disfrute, con el ocio o como algo adicional en la vida que no es tan importante, sino que a través de la sexualidad se consolidan muchísimas opresiones hacia diferentes identidades y orientaciones y cuerpos. Está increíble eso porque creo que durante mucho tiempo las personas hemos entendido como que la sexualidad es algo fragmentado a lo demás, ¿no? O sea, como que está el deseo y están tus emociones, pero luego está el sexo, pero luego está el amor. O sea, como que a veces pareciera que tiene que estar unido el sexo y el amor, pero luego descubres que no necesariamente. Pero creo que en definitiva la sexualidad es algo que nos atraviesa a todas las personas. Y el día de hoy me encantaría que hablemos específicamente sobre cuando esa sexualidad se vive compartida, ¿no? Porque creo que contigo hemos hablado muchísimo sobre el tema de masturbación. Es un tema que me encanta. Tenemos muy buenos textos, entrevistas, hemos hecho conversatorios, hemos hablado mucho de eso. Pero creo que igual un tema que está bueno poner sobre la mesa es ¿qué pasa cuando yo estoy compartiendo esa sexualidad con alguien más? Pensemos tal vez en una pareja que puede ser que ya lleves un tiempo, ¿no? Porque creo que siempre cuando empiezas a andar con alguien está este deseo fogoso o está, o tiende a ver, ¿no? Pero mucha gente luego se pregunta, bueno, cuando llevo mucho tiempo con una persona, ¿qué onda con la sexualidad, no? Totalmente. Y creo, de hecho, tiene que ver, el hecho de que nos estemos enfocando el día de hoy a qué sucede con la sexualidad compartida durante las relaciones a largo plazo, tiene una lógica de cómo hemos estado trabajando la sexualidad en las últimas dos décadas. Hoy en día volvió a despegar el tema del deseo y particularmente el deseo en las relaciones de largo plazo y particularmente en las relaciones heterosexuales, justo porque venimos hablando mucho tiempo de la masturbación, venimos hablando de los orgasmos, venimos, particularmente, mi trabajo ha sido hacer mucha conciencia y mucho trabajo en lo político de apropiarnos de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Hasta antes de eso estábamos trabajando la sexualidad con modelos ya bastante antiguos, que les hacía falta, que ya se habían actualizado, pero no estaban llegando al discurso popular. Entonces seguíamos con modelos muy antiguos, donde más que nada el sexo se trataba de la reproducción en la pareja, ya acotándolo a este tema de la pareja a largo plazo, se trataba de reproducción y se trataba incluso de un trámite. Claro. Se tiene sexo como trámite por no decir que no. Y muy falocentrista, y muy el sexo es penetración, todas esas ideas con las que crecimos, ¿no? Totalmente. Así que cuando pensamos en sexo en relaciones a largo plazo y que baja el deseo, que ya no tienen tanta frecuencia de encuentros sexuales, pues luego pensamos en dos cuerpos desnudos, una erección, una vagina, ni siquiera una vulva, una vagina, y eso terminamos de entender como sexo. Con todo este empuje que hemos estado haciendo en torno a la masturbación, los orgasmos, la apropiación del placer, entonces empieza a haber una conciencia de decir, entonces, ¿cómo estoy construyendo mi sexualidad en pareja? ¿Cómo la estoy compartiendo? Esta es la forma en que la estoy viviendo, esta es la forma en que me estoy apropiando de ella, pero ahora la quiero compartir, ¿cómo traduzco lo que acabo de descubrir? ¿Cómo traduzco lo que estoy viviendo conmigo misma al encuentro sexual? Porque es más difícil, y justamente porque hay otro elemento que es otra persona con otros deseos, otras necesidades, otra historia, otro trabajo, y no es suerte que entonces hoy las más grandes preguntas o las más comunes que están surgiendo alrededor de la sexualidad es, ¿cómo puedo relacionarme de mejor manera sexualmente con mi pareja? Porque, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, cuando estamos en relaciones a largo plazo, y a largo plazo podemos estar diciendo desde seis meses, un año, hasta más, no tienes que tener 40 años con la misma pareja, sino que estamos hablando de relaciones comprometidas, relaciones formalizadas, que tienen mucha convivencia y que comparten proyectos en común, proyectos de vida, proyectos laborales, proyectos de cualquier tipo, criar a niñas, es un proyecto también, entonces, en esta configuración de relaciones, como que todo el discurso que traemos de autonomía sexual resulta complejo integrarlo. Totalmente, totalmente, yo creo que, a ver, es que igual, así como teníamos muchas ideas preconcebidas sobre lo que era la sexualidad o el orgasmo, la masturbación, creo que cuando hablamos de sexualidad en parejas, también todavía hay muchas ideas muy arraigadas, ¿no? Creo que una que yo he escuchado mucho, que yo he llegado a sentir también, es esta idea de que, a ver, si de pronto ya no siento deseo por mi pareja, o mi pareja no siente deseo por mí, o ya no estamos teniendo sexo, híjole, o sea, alerta porque algo está pasando en la relación y te empiezas a cuestionar, o sea, ¿será que ya no lo amo? ¿Ya no me gusta? ¿Ya no tenemos química? ¿Qué está pasando? Y creo que eso le pasa a un montón de gente. Totalmente. Y tiene relación con, como hemos construido la idea del amor romántico. Uy, sí. Porque pensamos que justamente en el tema del amor romántico, amor y deseo van de la mano. Si yo amo a alguien, le tengo que desear. Y si alguien me ama, me tiene que desear. Y cuando tú amas a alguien, le deseas más. Incluso está esta premisa histórico-sociocultural muy impregnada en nuestra cultura, que nos dice que el sexo con amor es mejor. Claro. Que el sexo con amor se disfruta más. Tu primera vez tiene que ser con quien ames y de preferencia casada, ¿no? Todas esas ideas antiguísimas. Y no es lo mismo, porque si tienes un encuentro sexual, pues no lo vas a disfrutar tanto, pero cuando amas a la persona, van a tener la mejor actividad sexual, van a probar muchas cosas, va a haber confianza, como si la confianza fuera algo que automáticamente se enciende cuando te enamoras de alguien, porque la confianza no funciona así, la confianza se tiene que construir, no la tenemos que regalar. Pero en este sentido, como necesitamos un espacio seguro para podernos soltar sexualmente, nos hacen creer que la confianza viene automáticamente con el amor y que yo debería de sentir ya muchas cosas en automático sexualmente, cuando en realidad son dos dimensiones separadas. Muy interrelacionadas, sí, pero separadas. Es decir, amor-deseo, amor-placer, amor-excitación, amor-orgasmo, son procesos que se interrelacionan, se tejen en la vida cotidiana, pero que se van desarrollando de manera independiente. Y esto tiene que ver con cómo se desarrollan en el cuerpo y en nuestro cerebro, y por otro lado, cómo los desarrollamos socialmente. Entonces, por supuesto que puede existir el caso de una persona que se sienta más en confianza teniendo sexo con alguien que ya conoce o con quien tiene mucho tiempo, pero también pueden existir personas que no necesitan ese nivel de cercanía y ese nivel de compromiso. En el estudio y la investigación sobre sexualidad le llamamos orientación sociosexual. Hay gente que necesita más cercanía, hay gente que necesita menos cercanía para poder desear, para poder disfrutar, para poder excitarse. ¿Qué pasa cuando tenemos relaciones de pareja que las entendemos como a largo plazo? Incluso, por lo regular, son no monógamas, pero incluso no monógamas. Sí. Porque, una vez más, las configuraciones de modelos relacionales tampoco son igual al amor. Totalmente. Que tengas más parejas no quiere decir que quieras menos a tu pareja. Que solo tengas una pareja que seas monógama no quiere decir que ames más a tu pareja que alguien que tiene muchas otras parejas. Tenemos que entender que son dimensiones diferentes también para poder ir observando dónde es que necesito trabajar. ¿Dónde es que me importa a mí en este momento qué área de toda esta complejidad de la sexualidad es la que quiero trabajar? Porque a veces se pierde el deseo sexual en las relaciones a largo plazo y pensamos, como tú lo dices, que esto representa toda nuestra relación. Que esto habla de toda nuestra relación. Que hay algo malo en mí o hay algo malo en mi pareja o hay algo malo en la forma en que nos relacionamos porque no nos relacionamos como deberíamos relacionarnos sexualmente. Ese, hoy en día, es el malestar más grande de la sexualidad. Que lo que creemos que debería de ser no se parece a lo que realmente vivimos. Y en lugar de cuestionar el deber ser, nos cuestionamos a nosotras y cuestionamos a nuestras relaciones. Está muy fuerte esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que desmenuzar porque estás tirando mucha sabiduría. O sea, lo primero es, yo creo que a mucha gente le da miedo incluso cuestionar la idea de que las cosas en el amor y en las relaciones pueden no ser como nos dijeron que son. Esta idea que tú dices de que, oye, pues es que tú puedes amar a alguien, al mismo tiempo sentir deseo por otra persona y eso no quiere decir que esté mal. O sea, lo que tú dices, vamos a dejar de tratar de hacerlo tan individual y empezar a ponerlo como en un sistema como estructural para entender cómo se configura el deseo, cómo se configura el amor y algo que me encantó que dices es que las personas lo viven de forma distinta. Tal es, para mí, es súper importante tener un vínculo afectivo con una persona para poder tener sexo con ella y tal es, a otra persona le excita muchísimo que no tenga ningún vínculo sexo afectivo con una persona para tener, ¿sabes? Como que entender que no hay una única regla de cómo se configura y cómo nos aproximamos al placer y al deseo, creo que eso es súper importante y luego también lo que dices, empecemos a cuestionar por qué nos enseñaron que a fuerzas tiene que ser todo este guión de jalón, ¿no? En el sentido de que tu pareja tiene que cumplir todas tus necesidades muy del amor romántico, ¿no? Tus necesidades sexuales, afectivas, intelectuales, emocionales y tal, ¿no? Y creo que cuando hablamos de sexo en las relaciones que ya establecimos como de largo, sí, de largo aliento, de largo plazo, incluso existen estas reglas de cuánto es saludable que una pareja tenga sexo para que sea una pareja ¿Cuándo te imaginas? ¿Cuál es? Bueno, si no es que no has leído estadísticas, ¿cuánto te imaginas tú que es lo normal? Yo siento que las estadísticas son de decir que tres veces a la semana. ¡Ay! Esa es la respuesta más tradicional. Es lo que me imaginaría que todo el mundo piensa. Alrededor de... No que yo lo crea. ¿Cuánto crees tú? Es que yo creo que varía dependiendo de las parejas. Ajá. No creo que... O sea, yo creo que una pareja que necesita o está en un acuerdo o le encanta coger diario, güey, puede tener una configuración que le funcione así y puede haber otra banda que coge una vez cada seis meses y está perfecto así. O sea, no creo que exista una sola norma, pero lo que creo que sí me interesa saber tu opinión, ¿qué pasa cuando no estamos haciendo match en la cantidad como de sexo que quisiéramos en la relación? Me encanta eso. Primero que nada, justo, la variabilidad es amplísima. Por eso hablo del deber ser y de lo que realmente sucede como el problema más grande en lo que estamos viviendo hoy en la sexualidad. Las imágenes o el entendimiento que tenemos que debe ser la sexualidad en pareja sigue sin atravesarse, sin trastocarse, sin cuestionarse. Seguimos formándonos porque aparte no hablamos de nuestras vidas sexuales en la intimidad. No decimos realmente lo que hacemos. Hablamos de ellas pero siento que la gente no siempre es sincera. Porque tú puedes decir como, ay no, yo cojo cabrón toda la semana. No es cierto, güey. No es cierto. Llevas tres meses sin coger y todo chido si tú y tu pareja están bien con ese acuerdo. O igual y solo están haciendo pero no te estoy contando el detalle de los conflictos que tenemos que tener para poder llegar a un encuentro sexual. O no te estoy contando todo lo que me estoy callando y solo estoy teniendo sexo como trámite para no alterar mi relación de pareja. No te estoy diciendo que me estoy aburrida porque si digo que estoy aburrida sería una representación de que hay algo malo que está pasando en mi relación. ¿Cómo que tu relación te está aburriendo? Y ahí abres la puerta a me va a dejar porque entonces se puede volver algo muy violento también. Es violentísimo. Es violentísimo el tratar de forzarnos a encajar en este deber ser en lugar como tú lo dices poder ir explorando cómo es mi forma de ser. Cómo es mi ser sexual. Incluso por ejemplo algo que me gusta trabajar es ¿cuál es la personalidad sexual de tu relación? ¿Cuál es tu proyecto de vida sexual? No tenemos un proyecto de vida sexual. Antes de justamente llegar a eso acotar que esta diferencia hace que nos dejemos de ver realmente a nosotras mismas y por lo tanto dejar de ver a la pareja. Esto justamente lo que provoca es que cuando hablamos no hablamos de los detalles porque hay mucha vergüenza mucha culpa mucho miedo y no entendemos realmente cómo funciona la sexualidad si no nos movemos a través de cómo debería de funcionar. ¿Qué pasa entonces? Que al no hablar de todos estos detalles pienso que hay algo mal me avergüenza hablar con otras personas y decir que hay algo porque voy a abrir una caja de Pandora y por ejemplo si me enterara que en realidad la variabilidad es amplísima. Hay personas que pueden no tener encuentros sexuales con sus parejas durante hasta años mientras que hay personas que tienen sexo varias veces al día. ¿Cuál es el promedio globalmente? En las investigaciones que hay alrededor del mundo el promedio justamente es tres veces al mes. O sea, pero de lo que en teoría la mayoría de las personas de lo que el promedio entendiendo como la mayoría de las personas que tienen sexo lo normal lo común es tener tres veces al mes sexo. ¿Tres veces al mes? Tres veces al mes. Ah, ok. Claro. Esto quiere decir que si son tres veces al mes al ser un promedio hay gente que hacia arriba tiene muchísimas más y hay gente que hacia abajo tiene muchísimo menos sexo. No estoy hablando de que todas las personas tienen sexo tres veces al mes pero la mayoría de las personas o bueno la mayoría de las relaciones a largo plazo tienen sexo tres veces al mes. Sí, sí. Imagínate el impacto viable. Suena viable, suena correcto. Por supuesto. Ajá. Cada vez va reduciéndose más incluso por las tendencias por muchas tendencias sociales. Pero entonces imagínate que yo vivo en el cotidiano pensando que lo normal lo saludable es tres veces a la semana y en realidad estoy teniendo tres veces al mes. Tengo montones de parejas que de pronto es que nunca tenemos sexo. Bueno, a ver, platícame cómo está cuando tienen sexo. No, pues una vez a la semana. Mija, uf, oye, qué chido. Me encanta que puedan tener un encuentro sexual una vez a la semana si eso es lo que a ustedes les hace felices. Pero entonces esto lastima mucho las relaciones porque entonces viene mucho silencio y viene mucha vergüenza. ¿Cómo te voy a decir que siento que hay algo mal en nosotros porque no lo estamos haciendo como la mayoría de las personas lo están haciendo o no lo estamos haciendo como las parejas que yo conozco, como las amistades que me platican, ¿no? Y en realidad la mayoría de las veces estamos contando mentiras porque es abrirnos a nuestra vulnerabilidad. Entonces justo algo que pasa en las relaciones a largo plazo que es muy importante entendemos ya más o menos cuál es la norma o lo común estadísticamente globalmente. de la frecuencia sexual por ejemplo del deseo que pasa en las relaciones a largo plazo en lugar de tenemos traemos esta premisa de si amas mucho y así y si tu relación está súper bien el sexo no va a tener ningún problema que es lo que realmente pasa por lo regular cuando una relación se compromete o se formaliza el deseo sexual cae en picada aproximadamente al año o al año y medio particularmente o más aún cuando se está cohabitando eso es lo normal pero vivimos con la idea de que está mal en mí si antes de mudarnos juntos cogíamos un buen pero desde que vivimos juntos ya no se me antoja para nada pero te amo esta es una de las principales preocupaciones de las parejas pero nos amamos mucho pero nos queremos mucho y tenemos todo un proyecto de vida juntos solo que en el sexo nada más no y esto justamente es algo de lo que habla Esther Perel en la paradoja de la seguridad y de la libertad en tanto nos unimos más a la pareja nos fusionamos más a la pareja nos sentimos más seguras con el otro el erotismo o el deseo empiezan a reducirse porque necesitamos desear cuando deseamos deseamos algo que no tengo y si todo el tiempo te tengo a ti si tú y yo somos uno solo si estamos fusionados con penetrados y eres mi persona entonces por supuesto que el amor se va a exponenciar pero después nos vamos a dar cuenta que no van a dar tantas ganas de tener no solo un encuentro sexual penetrativo sino de tener comportamientos sexuales en nuestra vida cotidiana o de construir una vida sexual una relación sexual cuando hablamos de relación sexual no estamos hablando de coger únicamente totalmente ¿cómo es la relación sexual en pareja? ¿cómo es tu relación sexual? no solo cómo coges sino cómo hablan cómo se tocan cómo piensan cómo hablan de sexualidad en su vida cotidiana me encanta eso ¿sabes qué? siento que eso es súper revelador o sea me están cayendo muchos veintes porque digo claro puede ser que de pronto se hablan yo ya sí voy a balconear toda mi relación habla de una amiga no pero si es verdad que a veces por ejemplo si digamos que tienes sexo pues tres veces al mes dos veces al mes como que eso no significa que no haya intimidad o que no haya sexualidad alrededor de la pareja porque de pronto un agarrón de nalga un cachondeo un decirte algo no como que sigue siendo parte de cómo se está construyendo la sexualidad en la pareja sí es parte y yo nunca lo había visto así o sea porque luego tienes a pensar que no la sexualidad es solo cuando están en el acto sexual penetrativo desnudos o pon tú no penetrativo porque ya trabajaste un poquito más tu ratón ahí de la deconstrucción pero aún así los sigues encasillando en el momento en el que los dos están dando el espacio para estar en un acto sexual cuando cuántas cosas alrededor de eso también son parte de ese vínculo y de esa sexualidad y de ese erotismo en pareja y de ese deseo y tiene mucho que ver con la convivencia del día a día o sea de cómo lo que dices cómo te tocas cómo se aproximan cómo te hablas cómo te miras totalmente cómo te interesas en la otra persona cómo te sientes vista o visto por la otra persona cómo deseas a la otra persona que no es solamente esta parte de calentura sí sino es esta parte de quiero saber más de ti quiero escuchar más de ti quiero sentir más de ti hay algo en ti que me atrae y que quiero estar cerca de eso pero si todo el tiempo estamos juntos y si mi mundo eres tú y tu mundo soy yo entonces es muy difícil poder tomar distancia y perspectiva y acordarte del todo no sólo que es tu relación sino que es la otra persona entonces es bien importante porque ahora otro dato y quiero acotar aquí ¿no? tiendo a hablar más de las relaciones heterosexuales pero esto aplica a todo tipo de configuración ¿por qué hablo de las relaciones mixtas? porque es donde más encontramos estas problemáticas es donde y particularmente porque me enfoco en las mujeres porque son las que tienen los más altos índices de todas estas problemáticas asociadas con el deseo con la apropiación del cuerpo con el sexo esto no quiere decir que para los hombres no aplique por ejemplo o para cualquier otra identidad u orientación tengo muchos pacientes hombres algunos que son son gays otros que son heterosexuales y también muchas veces estamos trabajando al revés ¿no? yo soy el que no tengo deseo y este es un dato bien importante por lo regular es más común que quien tenga alto deseo sean las mujeres que los hombres cuando por ejemplo me han invitado a facilitar algunos grupos donde solamente participan hombres cuando hablamos sobre nuestros cuerpos nuestros orgasmos bueno ellos hablan sobre sus sexualidades algo que comparten mucho de sus principales preocupaciones independientemente de la orientación sexual o de la identidad comparten que sus mayores problemáticas son de deseo tengo deseo bajo y no sé cómo decírselo a mi pareja porque esto es un golpe tremendo a la masculinidad claro como realmente todo el mundo piensa que es al revés ¿no? e incluso en la ciencia y esto tiene que ver con problemas metodológicos de cómo se está abordando el deseo cómo lo estamos entendiendo porque aquí viene un dato muy interesante del deseo bueno además de que por lo regular hay diferentes casos las mujeres son las que tienen más alto deseo que los hombres por supuesto estas configuraciones varían mucho en las parejas también el deseo de las mujeres es más dinámico por eso es muy común puede sonar contraintuitivo pero es muy complejo este desarrollo es muy común que en las relaciones a largo plazo las mujeres pierdan el interés más rápido en su pareja eso no quiere decir que no tengan deseo hacia alguien más el deseo se diversifica hacia otros lugares por eso es que a veces pensamos que las mujeres no tienen mucho deseo porque el deseo no se ve como nos dijeron que se tenía que ver entonces como mi deseo no se ve que me quiero coger apasionadamente a mi pareja y atascar y coger como un animal pasional entonces pues no entonces ya no tengo deseo cuando en realidad yo lo que trabajo muchas veces es que tu deseo no se vea como se tiene que ver no quiere decir que no existe ¿y de qué otras formas se puede ver el deseo? el deseo se puede ver por ejemplo en quiero dormir quiero descansar estoy muy estresada necesito que me ayudes escúchame necesito más cuerpo necesito sentirme deseada no es que quiera coger pero quiero saber que te sientes todavía atraído o atraída a mí el deseo que no se vea como que quiera tener una penetración o un sexo oral o manual no quiere decir que no tenga deseo el deseo muchas veces quiere ser quiero pasar más tiempo contigo quiero saber quiero que te importe que estoy diciendo yo porque yo me acerco te pregunto muchas cosas y tú no me preguntas nada de mí solo porque todo eso también es sexual y va un poco con lo que tú estabas diciendo al ir descubriendo que no es solo el encuentro en la desnudez en el contacto genital sino es absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas las parejas a veces se enfocan en cómo estamos y es la palabra que siempre uso no sé si se puede hacer pero cómo estamos cogiendo y nos están fijando en todo lo que está pasando alrededor y todo eso que está pasando alrededor es sexual solo que como tenemos una imagen muy esencialista y muy reduccionista pensamos en sexual y a veces me dicen ay no como un pastel de chocolate no es sexual para mí porque no es como que me dan orgasmos y claro cuando nos vamos directamente a que lo sexual son orgasmos son fluidos son erecciones son desnudeces son pues claro que 99% de nuestra vida no va a entrar ahí porque eso es un espacio muy pequeño y es algo que trabajo mucho con las personas el hecho de primero que nada cómo me reconozco como un ser sexual si yo solamente soy sexual cuando estoy depilada si yo solamente soy sexual cuando estamos en la cama o cuando tenemos una cita entonces me estoy perdiendo de una posibilidad infinita y esto en el contexto de las relaciones si mi relación no tiene una personalidad sexual es decir si tú y yo no nos identificamos como una relación sexual metemos toda nuestra sexualidad en una cajita la escondemos hasta atrás del closet donde nadie la vea o abajo del tapete y hasta que se convierte en un problema empezamos a hablar de eso pero si yo me sé una mujer sexual una persona sexual y yo sé que interesarme por ti es una forma en que tu deseo se ve exponenciado si pasar tiempo de calidad me hace despertar el deseo por ti o te hace despertar el deseo por mí si otras cosas que parecieran no sexuales porque no son pornográficas también influyen en nuestra por ejemplo nuestra salud mental la salud mental tiene todo de sexual porque a través de la salud mental de estar bien o estar mal con nuestra salud mental es que también nuestra energía sexual se despierta claro está muy fuerte esto porque vamos a seguir balconeándome pero hace varios ayeres yo tuve una relación en donde me acuerdo que justo pasábamos como por una etapa en la que yo decía es que siento que ya nos estamos cogiendo y yo sí necesito o sea yo siempre me he considerado como una persona muy sexual sabes como muy intensa y sentía que mi pareja en ese momento no y entonces fui a terapia y me voló la cabeza como que en alguna de estas pláticas y las reflexiones como la psicóloga me decía bueno es que posiblemente esa falta de sexo no es el problema es el problema puede estar en otro lado y es como un síntoma de o sea tal vez hay una desconexión en otro lado o tal vez como tú dices esta sexualidad entendida como algo mucho más amplio no está sucediendo y si no sucede en ese contexto más general va a ser muy difícil que suceda ya en un acto como más carnal y más íntimo y hasta ahorita que estás diciendo esto como que estoy conectándolo y entendiendo como claro qué importante tener esa capacidad de ampliar nuestro concepto de lo que es la sexualidad en pareja porque eso nos va a evitar como mucha frustración o sea empezar a tener más claridad y lo que tú dices empezar a identificar pues antes de que ya sea el último recurso de que ya no estamos cogiendo entonces ya todo mal y terminamos justo es que es eso y eso a veces lo que hace es que refuerza el consumo de cuerpos refuerza justamente prácticas de violencia como la infidelidad o la ruptura de acuerdos donde pues como ya no siento deseo pues me tengo que ir a otro lado porque ya no se trata de ti y o ya no me atraes o ya me aburrí en la relación o tenemos muchos problemas porque no podemos hablar esto y ese es uno de los miedos más grandes justamente como decías de analizar o evaluar nuestra vida sexual porque entonces quizá va a ser un darnos cuenta que no queremos lo mismo y no es problema no querer lo mismo de hecho eso es lo enriquecedor de una relación cuando hablabas sobre la disparidad ¿qué pasa cuando no estamos como tan bien coordinados con lo que queremos o como estamos deseando? pues es que no deberíamos de estarlo porque somos personas diferentes también tiene mucho que ver con el amor romántico esta idea de somos el uno para el otro deseamos lo mismo disfrutamos lo mismo al mismo tiempo en los mismos momentos y eso es muy dañino porque borra nuestra identidad borra nuestra autonomía y borra el reconocimiento de que el otro es un otro y que también tiene derecho a sentir y a necesitar cosas diferentes esto justamente que dices de ampliar la perspectiva o entender que somos sexuales en absolutamente todo lo que hacemos incluso cuando palabras sexuales no estén saliendo de nuestra boca caminar por la calle estar riendo con nuestras familias trabajar todo eso tiene un impacto en cómo vivimos nuestra sexualidad y esto justamente yo invito mucho a las personas a preguntarse ¿para qué tiene sexo? ¿para qué? de manera individual históricamente en tu vida pero también ¿para qué se tiene sexo en la pareja? ¿qué hace el sexo en nuestra relación? quizá para algunas personas el sexo es una forma de consolidar la relación de reafirmar sí somos una relación firme somos una relación que está bien por otro lado para algunas personas puede consolidar todavía me desea todavía soy una persona atractiva todavía soy una persona valiosa no te voy a perder no me vas a abandonar quizá para otras personas puede significar un desconecte es el espacio donde nos olvidamos de todos los deber ser y simplemente somos cuerpo y es una forma en la donde yo me siento en confianza para olvidarme de todo y tú te sientes en confianza para olvidarte de todo quizá es una forma de conocernos quizá es la forma en que aprendimos a conectarnos ¿para qué tienes sexo? porque no todas las veces tenemos sexo por las mismas razones y por lo regular cuando estamos pidiendo sexo en una relación más sexo o más deseo en una relación muchas veces lo que estamos pidiendo son abrazos son servista son tiempo de calidad admiración desestrés estamos pidiendo muchas otras cosas y ahí es cuando no necesariamente que sea la sexualidad un síntoma sino que nos damos cuenta que estamos que el sexo nos está avisando no como un síntoma porque al manejarlo como síntoma estamos entendiendo lo como problema sino que es donde no podemos poner máscaras y nos está avisando realmente qué es lo que necesitamos o qué es lo que deseamos dónde son las áreas de la pareja que se tiene que trabajar dónde son las áreas individuales en las que tengo que trabajar es decir si me cuesta trabajo hablar con mi pareja de sexualidad no necesariamente quiere decir que hay un problema en otro lado de la relación a veces solo es no poder hablar de sexualidad y nos enfocamos únicamente en desarrollar habilidades y hábitos que faciliten la comunicación en el tema sexual para otras parejas si de pronto exploramos y nos damos cuenta que fíjate que no es solo que no pueda hablar de sexo con mi pareja no puedo hablar de nada tema que le ponga tema que se convierte en algo personal en un drama en porque ya no me quieres o porque haces esto desde la familia el trabajo y demás entonces no es un tema para nada sexual hay que trabajar la comunicación y eso la comunicación no fluir en nuestra vida cotidiana va a impactar el sexo de manera lógica y de manera automática entonces lo que pasa con la sexualidad en la pareja y por eso hago el énfasis de no siempre es un síntoma es que cuando hay una dificultad la gente piensa que hay algo mal en su relación y a veces solamente tiene que ver con habilidades a veces solamente tiene que ver con un proceso depresivo o ansioso a veces solamente tiene que ver con muchos cambios que están sucediendo en la relación o que están sucediendo en mi cuerpo entonces no siempre y por eso lo digo porque para no tener miedo de que está mal si yo destapo si le busco a lo sexual voy a abrir una caja de Pandora en nuestra relación que no quiero a veces la relación puede estar maravillosa y en el ámbito sexual por nuestra historia por nuestro contexto por nuestra dinámica no más no nos entendemos y a veces el sexo nos va a avisar y va a ser síntoma de otras problemáticas en la relación ¿tiene sentido? tiene sentido tiene mucho sentido creo que es muy fuerte porque como te decía mucha gente no va a querer abrir esa puerta por el miedo a darte cuenta de que quizá ya esa relación no son tan compatibles o haya lo que una persona quiere trabajar y otra no ¿no? y yo creo que por eso mucha gente de pronto pues tiene este temor ¿no? de decir oye sí pues vamos a terapia ¿no? o no sé yo pienso ¿qué hacer cuando genuinamente en una pareja para una persona es muy importante tener este contacto físico o sea tener relaciones o sea realmente para mí es importante por mi personalidad por quien soy porque es algo que es integral en mi vida y pues tal vez mi pareja está atravesando un episodio donde no siente deseo o simplemente ya no lo está sintiendo por mí o sea ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿no? ¿se puede? o de plano habrá momentos en los que pues no ¿no? y eso ya se vuelve como un motivo de ruptura o sea ¿cuándo saber eso? o sea ¿cómo llegar a un acuerdo? ¿cómo poder trabajar cuando están estas dos posturas que parecieran no ser compatibles? Primero que nada es importante que conozcamos cómo funciona el deseo la información es poder entonces si conocemos realmente cómo funciona el deseo cómo funciona nuestro cuerpo podemos también entender que mucho de lo que está sucediendo en mi relación no tiene que ver con cuánto nos amamos o no sino tiene que ver con cómo estoy viviendo mi vida oye en este sentido y voy a ir como dividiendo un poquito las cosas que se pueden hacer en este sentido tenemos que entender que apenas tiene muy poco digamos de que empezó la pandemia que especialistas en sexualidad por lo menos en México y Latinoamérica empezaron a adoptar este discurso del que veníamos hablando desde hace muchísimo tiempo que cuando hablamos de deseo necesitamos hablar de los matices del deseo y de las diferentes configuraciones del deseo lo hemos entendido mucho desde algo que es natural que es una fuerza evolutiva únicamente que nos va a impulsar a la reproducción y entonces entendemos al deseo como algo espontáneo entendemos que el deseo un día pum te llega y te calientas y se te antoja tremendamente esa persona ¿por qué? porque lo viviste así en tu relación por supuesto porque cuando conociste a la persona decías me calientas pienso todo el tiempo en ti pero no estamos pensando en todas las dinámicas y el contexto que existe para poder facilitar el deseo espontáneo primero que nada el deseo espontáneo se basa en la novedad el deseo espontáneo requiere novedad requiere espontaneidad requiere algo requiere ser impredecible y requiere un poco de riesgo no la certidumbre y entonces esa novedad me atrae y es como un ay quiero acercarme a eso y quiero tocar eso por eso tanta gente es infiel ¿no? ay la infidelidad tiene muchísimos matices que podríamos hablar la infidelidad tiene mucho que ver con la búsqueda de sentirse viva o sentirse vivo ay eso está muy filosófico está ajá no tiene tanto que ver porque mucha gente lo trabaja desde los acuerdos que son importantes los acuerdos pero necesitamos entender que muchas veces las manifestaciones de la infidelidad vienen de un periodo en el que estoy sintiendo la energía de muerte el tanatos como dice el psicoanálisis y esto quiere decir entente lo que estás diciendo y esto se nota en las relaciones a largo plazo ¿por qué? porque no solo deja tú los temas de salud mental depresiones y demás pero nos la pasamos trabajando nos la pasamos estresadas nos la pasamos agobiadas con las rentas con los pagos con las familias con los planes con sobrevivir y en pareja nos enfocamos tanto en eso dejamos de reinventarnos dejamos de crecer qué es lo que sigue en mi vida y entonces necesito algo que me llene de vida otra vez que me haga sentir viva otra vez y muchas veces alguien nuevo o algo nuevo nos atrae como es que ya no siento esto por ti pero sí lo siento por ella o por él y en realidad no necesariamente es la persona en realidad es que es alguien nuevo ¿qué pasa cuando estamos en una relación a largo plazo? la novedad se acaba entra la rutina entra la monotonía que no está mal súper saludable porque también eso es lo que hace una relación estable y eso es para lo que nos emparejamos de manera formal y a largo plazo para tener certidumbre y tener seguridad pero dejo de interesarme por alimentar la novedad también es cierto que el deseo espontáneo por ejemplo tiene un factor muy fuerte que tiene que ver con lo fisiológico con lo biológico nuestras hormonas y particularmente la testosterona está relacionada con eso entonces hay etapas en la vida en que vas a tener más que vas a tener menos pero no va a ser determinante pero eso es lo que determina el deseo sexual espontáneo y las recompensas que recibimos al respecto cuando nos acabamos de conocer eres nuevo entonces todo esto me genera curiosidad y que tú me pongas atención me hace explotar la dopamina y se siente muy bien y lo que resulta es que yo también soy nueva para ti entonces a ti también te explota la dopamina entonces a ti también te explota la testosterona entonces también estamos haciendo puras cosas nuevas y ahora dónde vamos a ir y a dónde vamos a pasear ahora dónde te invito además la dinámica es diferente porque si quieres ver a la persona apartas un día para ver a esa persona y te quedas totalmente y creo que es muy difícil creer que vamos a replicar en una circunstancia totalmente distinta lo mismo que estábamos sintiendo pensando ¿no? totalmente son configuraciones muy diferentes y eso va a tener que ver con cómo trabajar el deseo a largo plazo porque entonces toda esta novedad y toda esta dinámica diferente que es diferente a cuando nos emparejamos a largo plazo o cohabitamos es lo que mantiene el deseo espontáneo activo pero el deseo más común y más necesario que tenemos que entender es el deseo responsivo el deseo responsivo es un deseo que requiere de un estímulo para despertar no te llega de la nada yo siempre lo doy como ejemplo soy la persona más de abrir Instagram en la mañana alguien subió una pizza hoy estoy pensando todo el día en pizza y yo no me acosté pensando en pizza yo no me desperté pensando en pizza pero vi una pizza y se me antojó una pizza entonces el deseo suele ser así si tú preguntas hay un estímulo que detona ese deseo y muchas veces ese primer estímulo es la excitación a veces pensamos porque los modelos que se utilizan usualmente son muy antiguos y se hablaba de que primero era el deseo luego era la excitación luego era la meseta y luego era el orgasmo las cosas no son así tiene particularidades que se realizó todo esto en un laboratorio muchas cosas buenas pero otras cosas que ya no son actuales entonces que nos dicen las nuevas investigaciones el deseo no siempre es lo que está primero a veces nos esperamos a tener ganas a que nos lleguen las ganas de la nada y entonces puedo tomar iniciativa o puedo buscar un encuentro sexual contigo las relaciones a largo plazo ahí les encargo espérense porque si te estás esperando a tener deseo para acercarte a tu pareja o para hacer cualquier tipo de contacto físico o sexual va a ser muy difícil que suceda porque el deseo espontáneo dura poco tiempo para las relaciones en general y particularmente para las mujeres pero específicamente en las relaciones a largo plazo el deseo responsivo es un deseo que se tiene que estar alimentando constantemente que se tiene que estar estimulando constantemente por ejemplo personas como yo que me la paso leyendo de sexo y me la paso hablando de sexo yo estoy caliente todo el tiempo cuando tú estás balconeando yo también me balconeo porque todo el tiempo estoy leyendo y digo ya se me antojó la otra vez estaba leyendo unas cosas como de cómo funciona la química del cerebro en el orgasmo y yo estaba con unas ganas pero justamente es porque estoy siendo estimulada constantemente pero resulta que venimos de una historia donde nos da pena hablar de sexo donde nos dijeron que no estaba bien o donde creemos que una vez ya siendo una pareja llamándonos ya no tenemos que hablar de estas cosas porque ya todo se da por generación espontánea y dejamos de hablar de esto dejamos de hablar de sexualidad de lo que pensamos de lo que sentimos dejamos de tener algo que es y además por eso hablaba de entender cómo funciona el deseo una vez que entiendo que necesito estarme estimulando constantemente y eso no quiere decir estar hablando vulgaridades todo el tiempo no necesito vivir una vida sexual reconocerme como un ser sexual necesito entender el mundo explorar el mundo a través de mi cuerpo no solo a través de la pornografía no solo a través del sexo penetrativo sino una vez que entiendo que hay otras formas que yo necesito detonadores para que pueda tener ganas nunca por favor porque luego se malinterpreta esto nunca tener un encuentro sexual si no se desea lo que sí es a veces una frase que nos gusta mucho repetir es quiero querer querer no quiero pero me gustaría querer qué puedo hacer para desarrollarlo yo sí siento que llegué a escuchar muchas veces que cuando ibas que si no estaba funcionando el sexo en tu pareja y entonces ibas a terapia y era como que te ponían ejercicios de que pongan un día de la semana para hacerlo y aunque no quieran y yo cuando escuché eso dije qué violento o sea tener que a fuerzas como que ese día es sagrado y entonces tienes que aunque no tengas ganas aunque ese día no súper cristiano pero eso se usaba o se sigue usando mucho la psicología sí 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 se sigue usando es que mira el tema la sexología trae unas todavía está un poco atrasada en modelos más complejos para entender la sexualidad es un modelo muy médico y tenemos que entender que todo modelo médico también parte de un modelo judio cristiano lo que antes era virtud o pecado hoy es salud o enfermedad hoy estás bien o estás mal es correcto o incorrecto y lo que antes significaba la iglesia como un poder hoy la medicina la psicología dentro de la medicina como una disciplina de salud también tiene estas prácticas que borran muchísimas cosas que se vale pues vamos avanzando y se está haciendo el esfuerzo pero justo algunas de las aproximaciones por eso digo que es muy cristiano eso porque es como de pues tienes que tener hijos y ni modo se acuestan y lo hacen aunque no tengan ganas no estoy hablando de eso cuando hablo del deseo responsivo nunca sin deseo pero si lo que tengo ganas es de desear necesito estimular mi vida necesito estimular claro es que es integral hay que entender que es algo integral no está aislado todo el tiempo está presente entonces ya que entiendo eso puedo también entender que hay muchas cosas que hago en mi vida cotidiana y en mi relación que están que mantienen la energía sexual encendida que la mantienen moviéndose necesito movilizar esta energía sexual con intercambio de comportamientos sexuales ¿cómo se puede ver eso? esto por ejemplo es todo aquello que hagas todo aquello contacto físico verbal emocional que hagas solo con alguien que es tu pareja pero que no harías con alguien que es tu familia porque podemos ser muy abrazadoras con la familia con las amigas con todo el mundo y pues eres muy abrazadora pero no cuchareas necesariamente con tu mamá ándale el cuchareo el mensajito la cerradita de ojo que no tiene que ver porque esto también es un problema bien importante es muy común en las relaciones de mixtas hombres mujeres que los hombres tiendan a estarte agarrando la chichi la nalga y llegar yo soy totalmente al revés la verdad yo soy la manos largas de mi relación ándale alguien como que siempre estamos pero eso no necesariamente es un es un intercambio de comportamiento sexual eso tiene que ver más con el chiste con la broma entonces tendemos cuando algo así falta en nuestra relación tendemos a a caricaturizarlo mucho y entonces que te agarre la chichi no quiere decir que quiera coger contigo y de pronto se puede generar frustración cuando yo quiero tener sexo y me agarras la chichi y te vas y de pronto es como pero no íbamos a tener o si íbamos a tener claro ese es un contacto muy particular que hay que entender que se da en las relaciones de pareja porque puede haber mucho contacto físico en la relación de pareja pero está más destinado al cariño y está más destinado al cuidado que también puedes tener por ejemplo que le haces piojito a tu hermana por ejemplo que cuchareas con el perro todas esas cosas pero esas cosas que no harías con alguien que no fuera tu pareja ok un tipo de agarrada de mano que no harías un tipo de contacto físico un tipo de conversación cosas que no harías con alguien que no fuera tu pareja todo eso son comportamientos sexuales de la vida cotidiana que dejamos de hacer el más importante cuál se te ocurre que sea el más importante que dejamos de hacer cuando estamos en una relación a largo plazo que solo hacemos con las parejas o sea algo que dejen de hacer la gente besarse besarse ¿no? hijo eso y es uno de los principales pasos estos besos así largos de lengua apasionada que es muy bonito y que padre que estén alimentando esa parte de la relación pero dejamos de besarnos y cuando nos besamos se convierte en el preludio a un encuentro sexual penetrativo cuando digo penetrativo es la desnudez y los genitales y entonces ya entiendo que te voy a dejar de besar porque ahorita estoy muy cansada y no quiero coger y si te empiezas a besar te van a dar ganas y sabes que mejor no ¿cuándo fue la última vez que besaron apasionadamente a su pareja solo por besarla apasionadamente sin que tuviera que llegar a algo más por ejemplo meterte a bañar tomar un baño con alguien que es incomodísimo coger en la regadera a menos que tengas miles de privilegios y sea una gran regadera pero es incomodísimo coger en la regadera pero meterse a bañar juntos no lo harías con tus amigas no lo harías con pareja con familia en ciertas configuraciones entonces ¿qué tanto dejamos de tener este tipo de actividades que nos recuerdan que somos una pareja sexual que tenemos una relación sexual este intercambio de comportamientos sexuales lo perdemos en la cotidianidad porque una de las problemáticas cuando la gente dice no tengo no tenemos mucho sexo que hablan de frecuencia y hay que entender esto la frecuencia no es un factor que prediga o mida la satisfacción o el placer calidad sobre cantidad siempre 100% si puedes tener puedes tener un cogidón al año pero es el señor cogidón a tener tres a la semana de trámite porque no vayan a decir que tenemos problemas como pareja entonces entendiendo esto también vamos desarrollando o pues vamos poniendo atención a ampliar y a trabajar en los comportamientos sexuales que intercambio con mi pareja porque la mayoría de las personas que te dicen es que no tenemos tanto sexo de pronto empiezas a indagar y es que uno casi no pasan tiempo juntos y el tiempo juntos que pasan hablan de trabajo hablan de temas de la casa hablan de temas de los hijos hablan de la familia y no están pasando tiempo juntos cuando están pasando tiempo juntos están escroleando en el celular o viendo una serie estás viendo una serie y es normalmente la estás viendo para desconectarte no para conectar que es bien diferente cuando Netflix and Chill ese es por ejemplo Netflix and Chill es un comportamiento de intercambio un intercambio de comportamiento sexual porque si ya me invitaste a ver una película yo ya sé en qué va a terminar esto que si no terminen esto no hay problema pero si terminen esto va mientras que ya en una relación a largo plazo esto es una actividad más de la relación salimos a cenar nos atascamos de comida y entonces ya con el mal del puerco ya con el azúcar a tope y queriéndote ir a dormir con tu coma de comida ya lo único que quieres es tirarte a la cama y apapacharte y no coger porque además coger implica un esfuerzo y traigo la panza llena y luego va a sonar y luego me va a querer echar un pedo como crees que voy a estar haciendo esas cosas entonces ¿qué hago con la pareja? ¿cómo hablo de todos los pendientes de la vida o me desconecto? el mayor tiempo que pasan las parejas a largo plazo juntas es durmiendo y muchas veces desde que empezó el trabajo en casa trabajan juntos pero ninguno de ese tiempo está dedicado ni a la pareja ni a ti como persona y mucho menos a nuestra sexualidad entonces el tiempo es fundamental ¿qué pasa? es que sobre todo por ejemplo la gente que va a terapia es que no tuve tiempo de agendar la cita de ahí empezamos aquí no estamos hablando de si de placer orgasmos deseo estamos hablando que tu vida no está sexualizada que no hay un espacio de vacío en tu vida para llenarlo con sexo o para llenarlo con comportamientos sexuales para llenarlo de actividades primero que nada para besarnos más para tocarnos más no de una forma de cuidado sino en una forma de deseo de atracción de pasión entonces estos intercambios yo lo que sugiero muchas veces es primero que nada empiecen a besar algo que suele suceder es que la pareja así como espérate porque no vas a querer coger y yo no quiero para esto a veces se necesitan algunas conversaciones antes pero algo que suelo sugerir o que suelo pedir es justo empezar a tener este tipo de acercamientos con la pareja ampliar el repertorio de intercambio de comportamientos sexuales de contacto físico de miradas de palabras de mensajes algo que nos detiene y aquí paso entonces a lo que sigue ya ya entendí que tengo que sexualizar más la dinámica de nuestra relación sexualice sus vidas así es que es diferente a hipersexualizar exacto pero entendiendo la sexualidad como lo que tú dices que es más amplio que al final está relacionado al goce también que está relacionado al goce es decir cuando hablo de hipersexualización es seguir un guión pornográfico cuando hablo de sexualizar es reconocer que somos seres sexuales y que nuestra relación es también una configuración sexual de nuestras vidas una vez que entendemos esto también tenemos que entender y esto es algo que no se habla mucho que todavía no llega mucho no sale de la investigación para llegar al discurso popular que tiene que ver con los cómos después de que reduce reduce un poco la interacción sexual en la pareja nos oxidamos y luego ya no sé y es raro regresar y se siente como forzado y se siente como que es la tarea que nos dejó la psicóloga y me pongo ropa sexy porque también me dijeron que si me ponía ropa sexy ponemos velas y tenemos una date night no algo que estamos hablando poco pero es muy necesario es en el poder y la necesidad de negociación porque estas miradas tradicionales de la sexualidad y el amor lo que nos dicen es que todo va a ser espontáneo que se va a dar que va a fluir y que no requiere un esfuerzo y que además si nos amamos tanto vamos a querer lo mismo al mismo tiempo y la realidad es que como somos dos personas diferentes y además de ser dos personas diferentes reconocer que somos dos personas diferentes dispara el deseo es muy bueno pero además necesitamos entender que se vale que tú no quieras al mismo tiempo que yo quiero y eso no habla mal de nuestra relación se vale que tú quieras algo diferente a lo que yo quiero y el ejemplo que suelo poner es ir a comer cuando tu pareja no quiere comer contigo no entras en crisis y no dices que está mal nosotros al principio comíamos juntos siempre y cocinábamos y algo ha cambiado pues sí algo cambió simplemente a veces quiero comer sola y a veces quiere comer acompañada cuando vamos a comer con nuestra pareja no entramos en crisis porque no pidió lo que pedimos a veces es un yo no quiero comer pero te acompaño a veces es un yo no quiero yo sí quiero comer pero voy a comer algo diferente o voy a comer en otro momento y tenemos muy buena habilidad para negociar cuando comer o no con la pareja si queremos ver una película o no queremos ver una película pero no se diga en lo sexual si quieres algo milimétricamente diferente a lo que yo quiero hay algo mal en nosotros entonces la pauta que se está empujando en la investigación es justamente desarrollar las habilidades de negociación y para desarrollar las habilidades de negociación necesitamos reconocer que tenemos que aprender a comunicarnos como me comunico contigo y aquí viene una de las problemáticas más grandes por lo regular una de las personas de la pareja no tiene la disposición de trabajar con toda esta idea tradicional además tenemos el entendido de que tiene que darse solo y tiene que fluir si nos amamos y en realidad por cómo configuramos hoy en día las relaciones a largo plazo mantener una vida sexual satisfactoria y placentera a lo largo de nuestra relación va a requerir esfuerzo y la gente cree que el esfuerzo es contrario a lo que sea que tenga que ver con sexualidad que si hago un esfuerzo entonces ya no tenemos que estar juntos se tiene que trabajar y la realidad es que muchas personas no lo quieren trabajar y mandan a sus parejas a terapia o al médico como una forma de arreglar y yo creo que es una señal cuando hablas justamente de cómo saber cuál es el deal breaker hasta dónde me esfuerzo y hasta dónde me está yendo la vida en esto creo que es importante lo más importante lo que yo siempre evalúo es la disposición de la pareja si la pareja no tiene disposición de trabajar aquí te balconeaste yo también me balconeo con una pareja en particular yo hablaba mucho de esto oye nuestra vida sexual ya llevamos mucho tiempo juntos ¿qué hacemos? casi casi era un pues tú dime sí no sí sí tienes razón tú dime cuando llega la ruptura justamente este fue un tema donde le dije por eso es que yo era la única que estaba haciendo todo esto porque yo era la que si ya habíamos aceptado que había una situación aquí porque no proponías algo igual ibas a proponer una estupidez yo también iba a proponer una estupidez pero entonces necesita ser de los dos vías ¿cuál puede decirnos que es un deal breaker? si la persona no tiene disposición desde que te das cuenta que tu pareja dice yo no tengo un problema tú tienes un problema el problema no es esto ajá porque sobre todo ahorita que estamos hablando de parejas de dos pero si son configuraciones más amplias tiene que ver cualquier problemática o malestar sexual tiene que ver con todas las personas involucradas no con una de las personas entonces es muy importante que la otra persona esté dispuesta a negociar no solo es negociar sino la disposición pero ahí fíjate creo que totalmente de acuerdo pero del otro lado luego lo que pasa es que es gente que está dispuesta a negociar cosas con las que realmente no está de acuerdo ¿no? cuando esto yo lo he visto mucho que pasa cuando alguien decide abrir su relación por las razones incorrectas o sea porque una persona dice ay es que yo necesito como coger entonces tú no quieres coger entonces ¿qué opinas si abrimos la relación para que yo te siga amando pero yo pueda coger ¿no? y la otra persona genuinamente no quiere pero acepta o hace esa negociación entre comillas porque no sé si puede ser una negociación cuando genuinamente tú no quieres ¿no? es un consentimiento un poco forzado y se toman y se aguantan todo ese dolor con tal de retener a la persona totalmente y qué bueno que lo mencionas porque de ahí va el tema de la negociación la comunicación y lo que digo yo de una está dispuesta y otra no porque entonces pasamos a algo que también es muy importante y no está llegando a los discursos es el trabajo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres o las personas en una situación de opresión en esta configuración de la relación hacemos muchísimo trabajo emocional y muchísimo trabajo sexual en las relaciones sobre todo cuando estamos particularmente con hombres porque hay una disparidad de poder muy importante sea del mismo sexo sea de diferente sexo la relación si hay una figura que tiene más privilegios y más poder y esto no necesariamente tiene que ver con lo material los recursos materiales desde a ti te hablaron más de sexo que a mí yo sé perfectamente que en cualquier configuración de relación muy probablemente yo voy a tener más poder sobre eso y tengo que reconocer que tengo que horizontalizarme con ese poder entonces cuando hay desigualdades de poder que es en la mayoría de las relaciones el trabajo afectivo y el trabajo sexual lo terminas haciendo las mujeres esto que quiere decir tengo que tomar en consideración muchas de tus emociones es por eso que fingimos orgasmos pues no le voy a lastimar el ego entonces hago mi trabajo emocional no, sí, todo bien sí, no, no me encanta no lo necesito tú no te preocupes mi amor yo no necesito estas cosas y entonces es donde parece que estamos negociando pero no estamos negociando porque no estás en igualdad de condiciones para hacer una negociación y en el sexo hay mucho trabajo no remunerado así como dice Silvia Federiche mujeres desempleadas y sin salario muchas mujeres sin trabajo ninguna y en el sexo hacemos mucho trabajo trabajo de qué quieres cómo te gusta cómo te gusto yo qué necesitas aprender una misma quienes van más a talleres de sexualidad son las mujeres quienes se informan más son las mujeres quienes participan más en investigaciones son las mujeres entonces este trabajo si la otra persona no tiene disposición de hacerlo va a ser muy difícil porque te está problematizando y eso es algo que me gusta repetir tú no eres el problema no hay nada malo en ti y usualmente pensamos que la persona que tiene menos deseo tiene un problema y la persona que tiene más deseo tiene un problema por cuál es el fundamento de eso con esto que dices de las relaciones o sea que la persona que tiene más deseo no tiene un problema ajá como de si nosotros somos una pareja quien siempre quiere coger chido es el que está bien yo estoy bien yo no tengo nada malo tú eres la que está mal sí y en realidad de dónde sacamos esa idea no sabemos realmente cuál es el problema y no tiene que ver con porque no cuestionamos oye tú tienes demasiado sí quizá lo normal o lo que nos funcionaría hasta acá entonces un poco también lo que hablas con las relaciones no monógamas y las diferencias de poder para la negociación a ver si hay una desigualdad de poder no hay negociación no hay manera de negociar solamente es un convencimiento y en muchas parejas se está convenciendo constantemente en lugar de realmente estar negociando entonces con estas desigualdades de poder una persona va a tratar de convencer a la otra y muchas veces se genera esta idea de las relaciones abiertas todo es perfecto en nosotros menos el sexo entonces vamos a outsourcear el sexo y en realidad eso lo que hace es lo que yo les digo es como ponerle un curita a una presa que está por desbordarse no hay muchas perspectivas pero hay evidencia que sostiene que abrir una relación a dinámicas no monógamas cuando hay problemáticas o malestares sexuales en la relación no es productivo no es sano y facilita la violencia la respuesta para poder manejar mejor el deseo en una pareja a largo plazo no es la no monogamia la no monogamia tiene que ver con cómo entiendo el amor y cómo entiendo las configuraciones relacionales y cómo entiendo los modelos de relación y de pareja cómo entiendo el mundo y cómo entiendo el amor no necesariamente tiene que ver con cuánto caliente estoy o no estoy entonces todo esto termina por afectar a las relaciones de pareja porque al final no nos estamos viendo y sentando a ver qué es lo que está pasando qué entonces podemos hacer con todo esto primero que nada la comunicación hay evidencia que nos dice que las relaciones que se pueden comunicar mejor en temas difíciles y particularmente en el sexo van a tener más satisfacción sexual a largo plazo también sabemos que las personas que están constantemente creciendo y cambiando porque esto es entonces a lo que quiero llegar con el tema de las relaciones a largo plazo somos individuos diferentes vivimos diferentes venimos de lugares diferentes y si llevamos mucho tiempo juntos vamos a estar cambiando constantemente las personas y las parejas que tienen dificultad para asimilar el cambio van a sufrir mucho sexualmente porque algo que está cambiando todo el tiempo es la sexualidad todo el tiempo tú no eres la misma de hace un mes no eres la misma de hace seis meses y no deseas lo mismo ahorita que con una mujer en frente de ti que con un hombre en frente de ti no deseas lo mismo ahorita que cuando estás ya con alguien adentro de ti o estás bañada en saliva no es lo mismo y lo que más refieren las parejas es que ya no es como antes es que no tendría que ser como antes es que como recuperamos la llama es que no tendrías por qué recuperarla porque esas eran otras personas pero si me cuesta trabajo asimilar el cambio todo el tiempo voy a estar estresada todo el tiempo voy a estar anhelando lo que era y no entendiendo qué es y dejando de hacer lo mismo que estabas haciendo en ese momento que es conocer a la persona hablar con ella entender qué pasa en tu vida qué pasa en tu mundo qué pasa en tu cuerpo qué cosas nuevas te gustan qué cosas nuevas no te gustan crecer profesionalmente crecer familiarmente estar creciendo juntos es algo que puede también ayudarnos a garantizar no necesariamente a garantizar sino a facilitar el manejo del deseo porque van a haber temporadas en la vida en que no vas a tener deseo o tu deseo no va a ser relacionado con coger o con alguna práctica sexual genital en particular y tu deseo va a estar en otro lado quizá tu deseo va a estar en cuidar tu deseo va a estar en hacer nido tu deseo va a estar en crecer tu deseo va a estar en otras cosas entonces la invitación también con las parejas es síganse conociendo nos dejamos de preguntar nos dejamos de explorar dejó de interesarme quién eras porque asumo que ya sé quién eres y tenemos tanto miedo de decir ya soy otra o tenemos miedo de decir estoy aburrida claro que nos vamos a aburrir en una relación de pareja el amor romántico nos dice que no por eso creo que es una problemática que dejamos en el tintero estos problemas cuestionamos el amor romántico y dijimos ah bueno ya cuál es el siguiente tema ya cuál es el siguiente tema y en realidad no lo estamos transversalizando a todas las áreas y configuraciones de nuestra vida entonces si yo sé que eres una persona diferente a mí que estás cambiando cómo puedo yo acercarme a ti a pasar tiempo contigo a escucharte y también a estar separados la distancia es fundamental si tu pareja se convierte en toda tu vida si no tienes si la primera persona a la que recurres es a tu pareja para el desagüe emocional si la primera persona que recurres para la diversión es a tu pareja si la primera persona o la única persona a la que recurres para tu mundo social o profesional es tu pareja le estás cargando demasiado a una relación y la estás metiendo en una cajita que no le toca amplía y diversifica tu mundo habla con otras personas llénate de vida en otras áreas de tu vida porque una relación no fue hecha para entretenerte no es un show no es un juego no tendría yo que estar como payasita todo el tiempo haciendo cosas nuevas para tenerte divertida porque a mí no me toca te quieres divertir vete a ver un show te quieres reír vete a hablar con otras personas a veces no vamos a reír juntos y eso no habla mal de nuestra relación y a veces si vamos a reír juntos cómo hacemos cosas en pareja que nos llenan de vida pero cómo hacemos en individual lo que nos llena de vida totalmente al final la recomendación suele ser la terapia pero la terapia no esperándose a que todo esté terrible mi invitación es que también entendamos a la terapia no como un espacio solamente patologizante que la gente enferma o con problemas va sino ir a la terapia a educarnos cuando todo está bien cuando todo apenas como que me están surgiendo duditas qué tal que voy a educarme a terapia no a resolver traumas solo a educarnos en pareja para aprender qué podemos hacer con esto y la realidad es que no todas las personas tienen el privilegio de una terapia entonces no necesitas no necesita él ella la pareja todo mundo estar yendo a terapia si nos dice eso que hay disposición de trabajar y de cambiar pero también hay muchas otras cosas que podemos hacer distancia entender cómo funciona nuestro cuerpo aumentar el intercambio de comportamientos sexuales y vivir una vida más enriquecedora que nos permita seguir creciendo y que nos permita seguir cambiando comunicación por supuesto que ya es otro tema de cómo hacerlo pero la comunicación y sobre todo la autoexploración y el autoconocimiento ay Fabiola muchas gracias de verdad siempre escucharte es hermoso es muy revelador porque creo que nos invitas a pensar las cosas desde nuevas perspectivas ¿no? a romper un poco con estas ideas que de pronto más que ayudarnos pues solo nos generan culpa y nos generan como una visión muy limitada de las cosas entonces te agradezco un montón que hayas estado acá definitivamente siempre me inspiras a existir suavecito ¿no? a hacerme las preguntas correctas y estoy segura de que quienes escuchen y vean este episodio pues seguramente les van a caer muchos veintes ¿no? y eso es muy hermoso o sea saber que toda la vida vamos a seguir cuestionando y descubriendo cosas y entendiendo cómo se configuran nuestros afectos con las amigas con la pareja con el mundo en el que vivimos entonces te agradezco mucho mucho un placer todo lo que nos contaste el día de hoy siempre para lo que necesiten aquí andando gracias en Malvestida hicimos un libro y por supuesto que se llama Existir suavecito amistades ¿no saben la emoción y todo lo que representa este proyecto para nosotras y sobre todo poderlo compartir con ustedes Existir suavecito es un libro repleto de ilustraciones de frases potentes de entrevistas de reflexiones que tienen que ver con cosas muy elementales que todas las personas atravesamos entre ellas nuestra identidad cómo se va conformando con qué historias crecemos sobre nosotras mismas y cómo las vamos transformando hablamos también sobre el éxito o el síndrome del impostor a qué nos enseñaron a aspirar y qué es lo que realmente nos genera emoción y por supuesto también hablamos mucho del cuerpo de nuestra imagen de lo que quizás nos hicieron creer que eran defectos y cómo cada persona va cambiando la manera en la que puede percibirse y cómo se nombra entonces es un libro de verdad repleto de cosas muy preciosas esperamos que lo disfruten un montón tanto como el equipo tan talentoso que lo hizo haciéndolo y pues ya lo pueden encontrar en su librería de confianza o también lo pueden comprar en línea se llama Existir Suavecito y es una antigüía para vivir en tus propios términos en tus propios